El novio le mintió por eso, ella anda suelta No quiere amores, no quiere que nadie le mienta Quiere un sugar daddy que tenga plata Y más de 60 Y grita a todo pulmón que está soltera Y grita a todo pulmón que está soltera Y grita a todo pulmón que está soltera Eh, la bestia Las mujeres solteras se vinieron para 504 4, 4 Las mujeres solteras se vinieron para 504 4, 4 Las mujeres solteras se vinieron para 504 4, 4 Las mujeres solteras se vinieron para 504 4, 4 Esa mami está riquita y está soltera Esta noche anda de fiesta, no está puesta pa' cualquiera El pendejo de su novio la dejó pa' una ramera Eso no le mortifica, esta noche anda de pedera Pedera, 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 pedera Esta noche anda de fiesta, no está puesta pa' cualquiera Colquiera, 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 colquiera Eh, eh Quiere que la ponga en 4, 4, 4, 4, 4 Quiere que la ponga en 4, 4, 4, 4, 4 Las mujeres solteras se vinieron para 504 4, 4, 4, 4 Se vinieron para 504, 4, 4 Las mujeres solteras se vinieron para 504 Las mujeres solteras se vinieron para 504 Vengo de la tierra de Mata Ballesteros Siempre en la vida obtengo lo que quiero Trabajando duro para ser el primero No me interesa el amor ni las putas Solo quiero dinero Así que tranquilo, ustedes son mis pupilos Las marionetas y yo manejo los hilos Guerrero conmigo, armas de doble filo Dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Esto es Thiago Music La fucking bestia lirical Dímelo Samet Sniper Beat Y Fire Stars Music Lo que tiene el control es no la papi Y el que diga lo contrario, que se tire Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Esta es灰iz conmigo es igual a 2 ¡Ya cáliz! Gracias.